Hola amiguetes, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal de Medianoche una vez más. Hoy tenemos una noticia más de denuncias por parte de un menor a algún familiar por colgar fotografías suyas en las redes sociales sin su permiso. En los últimos años no vamos a decir que este tipo de denuncias está muy generalizado porque no es así. No hay muchas denuncias por parte de estos niños supongo que porque entra en juego lo que es el tema afectivo, el tema de que es muy fuerte denunciar a un familiar y más a un padre o a una madre. Pero sí que es cierto que cada vez más los chavales muestran su descontento con el tema de que sus padres estén exponiendo no sólo su imagen sino datos privados de su vida, de su intimidad. Lo que pasa es que tal como hemos explicado en anteriores vídeos pues es difícil, es difícil que un niño por muy disgustado que esté con su familia más cercana pueda llegar hasta tal límite de denunciarles por exponerles en las redes sociales. Normalmente lo que suele hacer el chaval es aguantarse, callarse y aguantar lo que le ha tocado con tal de no meterse en conflictos con la familia. Pero últimamente ya se están viendo algún que otro caso. Os dejaré por aquí abajo en la cajita de información un vídeo donde tengo hablando de esto de niños que al llegar a la edad adulta pues han sido capaces de denunciar a sus padres. Y yo creo y estoy completamente segura de que en un futuro esto va a ser mucho más frecuente de lo que está siendo ahora. En esta ocasión esta noticia es de La Vanguardia y dice así. Un juzgado obliga a una abuela a borrar unas fotos de sus nietos de Facebook. El juez considera que la mujer incumple el reglamento general de protección de datos de la Unión Europea. Una mujer ha sido obligada a eliminar las fotos de sus nietos que publicó sin permiso en Facebook y Pinterest. Así lo ha dictaminado un tribunal de los Países Bajos argumentando que la abuela incumple el reglamento general de protección de datos de la Unión Europea. Cabe decir, ya lo he dicho en vídeos anteriores pero vamos a dejarlo claro por favor que realmente no creo que ningún nieto o ningún hijo denuncie a sus padres o a su abuela a la primera de cambio. Yo creo que cuando una persona llega a esta determinación de pedirle a un familiar que por favor elimine sus fotografías, sus vídeos y sus datos privados de sus redes sociales es porque ya previamente ha habido una conversación y ya ha habido una petición por parte del menor a ese familiar de que por favor recapacite y retire esas fotografías. Que pasa que normalmente la respuesta de los familiares es no la retiro. ¿Por qué? O porque yo soy tu madre y mando en ti. Porque yo te he parido o porque yo soy tu abuela y me da la gana o porque todo el mundo hace lo mismo o porque no estoy haciendo nada malo o porque no estoy mostrando nada vergonzoso, nada que te pueda avergonzar. Vamos a dejar claro que ya lo hemos dicho en reiteradas ocasiones que lo que a mí me pueda avergonzar no es lo mismo que te pueda avergonzar a ti y hay veces que ya no se trata ni de vergüenza ni que sean, no se trata de que sean imágenes más o menos vergonzantes sino simplemente hay que respetar la opinión de cada cual de que oye a mí puede que no me guste que todo el mundo, o sea, puede que no me guste estar expuesto a las redes sociales simplemente. Entonces, seguimos con la noticia. La decisión llega después de un enfrentamiento entre esta mujer y su hija separadas durante un año. Cuando la hija vio fotos de sus hijos en las cuentas de redes sociales de su madre pidió que se quitaran las fotos varias veces, o sea, claro, esto no ha sido una denuncia de el menor o el niño una vez que ha alcanzado la mayoría de edad hacia su abuela sino de la madre del menor hacia su madre. Cuando la hija vio fotos de sus hijos en las cuentas de redes sociales de su madre pidió que se quitaran las fotos varias veces. El caso llegó a los tribunales después de que la mujer se negara repetidamente a hacerlo, o sea, es lo que os he explicado anteriormente, o sea, esto no es que alguien coja y diga pues te denuncio y ya está. No, normalmente se trata de llegar a un entendimiento, oye, por favor, no me gusta que cuelgues estas fotos de mis hijos, por favor, retíralas, eliminalas, que patatín, que patatán. Cuando uno llega ya a llevar esto a manos de la justicia es porque no, o sea, un entendimiento ha sido imposible. Un experto citado por la BBC asegura que el fallo refleja la posición que el tribunal europeo ha tomado durante muchos años. El reglamento de protección de datos europeo no se aplica al procesamiento de datos puramente personal o doméstico. Sin embargo, el juez no ha aplicado esa exención al considerar que publicar fotografías en las redes sociales las pone a disposición de un público más amplio, según el fallo. Con Facebook no se puede descartar que las fotos colocadas se pueden distribuir y terminar en manos de terceros, dice el juez. Como consecuencia, la mujer deberá eliminar las fotos o pagar una multa de 50 euros por cada día que no cumpla con la orden hasta una multa máxima de 1.000 euros. Además, si publica más imágenes de los niños en el futuro, recibirá una multa de 50 euros adicionales por día. O sea, ¿le puede salir caro a esta señora? La tontería de querer colgar las fotografías de sus nietos. Este fallo puede servir para llamar la atención a aquellas personas que probablemente no piensen demasiado antes de tuitear o publicar fotos y ayudar a reflexionar sobre si la persona que sale en las imágenes quiere o no que se compartan. Varios usuarios en las redes sociales han expresado su consternación por el fallo del tribunal. En Estados Unidos, donde no existe un marco de privacidad global, los fotógrafos tienen derechos bastante amplios cuando se trata de tomar fotos en lugares públicos y publicarlas. Yo hace tiempo ya que os vengo alertando del peligro que este tipo de modas de grabar a todo el mundo está suponiendo para todos. Para todos, porque ya no es que grabemos a nuestros hijos, ya no es que grabemos a nuestros familiares, ya es que hay gente que se cree con derecho de grabar a todo el mundo y además sin su permiso, sin su consentimiento, sin que esa persona sepa que está siendo grabada o fotografiada. Yo me he encontrado aquí en la plataforma, aquí me he encontrado, tanto en Instagram como en YouTube, gente grabando accidentes, riéndose, haciendo mofa acerca de por qué esa persona habría tenido ese accidente, que tal vez iba bebido, que tal vez no sé qué, o sea, de vergüenza, de vergüenza de verdad. Se ha llegado a grabar gente indigente, personas que están viviendo en la calle sin su permiso. Se ha llegado, ahora se está poniendo como muy de moda, ¿no? El hecho de grabar, meterte en una aplicación o lo que sea, hablar con otra persona y grabar a esa persona, ¿no? Quiero dejar bien claro que no son solo los niños los que tienen el derecho a su intimidad y a su privacidad, sino cualquier persona. Yo tengo derecho a estar comprando en un supermercado o a trabajar incluso en un supermercado como cajera, reponedora, pescatera, lo que me dé la gana. Quien dice un supermercado dice un restaurante, de camarera, de cocinera o lo que sea, sin que nadie venga con la cámara y me empiece a grabar trabajando, haciendo mi trabajo o simplemente paseando por allí y luego me vea yo, a mí misma, subida a un vídeo con cientos de miles de visualizaciones. Yo creo que esto ya tenemos que tomar un poquito de conciencia y esto se tiene que parar de alguna manera, esto se tiene que multar de alguna manera, se tiene que castigar de alguna manera para que no se haga. Yo entiendo que muchas veces no se hace con la intención de perjudicar a otras personas. Esto es lo que nos ha tocado, es la era de las redes sociales, es muy fácil cagarla en este sentido, es muy fácil, de verdad. Yo creo que todos la hemos cagado en alguna ocasión, hemos metido la pata sin querer, pero no se puede decir que no haya información. O sea, yo creo que ya todos tenemos información. Entonces, yo creo que cuando tú grabas a una persona, un desconocido, por ejemplo, ya no me refiero ya a los niños, que eso ya es de traca, ¿no? Pero cuando tú grabas a una persona desconocida sin su permiso, yo creo que dentro de ti tienes que saber o tienes que tener un poquito de conciencia de decir, ostras, es que tal vez, es que esta persona no le he pedido permiso para grabarla, ¿sabes? Seguro que no está bien lo que estoy haciendo. Esta persona, cuando de repente se ve ahí en un vídeo mío, ¿le va a gustar, no le va a gustar? Entonces, yo entiendo que en un principio uno no caiga en todas estas cosas, pero cuando alguien te lo dice, cuando alguien te pone en evidencia que esto tal vez no está bien, ¿por qué se sigue haciendo? Eso es lo que yo pregunto, ¿no? ¿Por qué se sigue haciendo? ¿Por hacer la gracieta? ¿Por cobrar unos euros? ¿Por qué? Por tener más views, por tener más likes, es algo que no puedo llegar a comprender, ¿no? Y quiero que nos lo planteemos todos, porque a todos nos puede pasar que de repente nos encontramos, estábamos paseando tranquilamente por la calle, por un supermercado, estábamos comiendo en un restaurante y de repente nos encontramos en el vídeo de un influencer, ¿no? O no de un influencer, de una persona anónima, pero oye, que ha subido un vídeo de lo que sea y ahí apareces tú y ese vídeo se ha hecho viral, entonces, ostras, tengamos dos dedos de frente, pensemos un poquito en el derecho a la intimidad de los demás, es cierto que el tema este de las redes sociales es algo nuevo, pero yo entiendo que pudiéramos tener dudas al principio de las redes sociales, no lo conocíamos, todo lo compartíamos, ala, en público, ala, no había maldad, o sea, no se veía ahí la maldad, no había, no sé cómo deciros, no se conocían las redes de pedos, o sea, todo era happy y todo era como Alicia en el País de las Maravillas, pero ahora ya no, ahora ya se saben que hay redes de pedos, ahora ya se sabe que cualquier persona puede coger tus fotos, ahora ya se sabe todo lo que puede pasar, ¿no? en internet, entonces, que sigamos empeñándonos en seguir haciéndolo, no lo veo ni medio normal, ¿no? ya os digo, o sea, las modas que hay ahora, ¿no? de grabar a gente con la que estás hablando vía Skype o vía lo que sea, grabarlo, subirlo, ostras, párate a pensarlo, párate a pensarlo un poco, quizás no está hecho con mala fe, no lo dudo, pero tendríamos que hacer un poquito, yo creo, todos, todos tendríamos que hacer un poquito de examen de conciencia, esto es imparable y el día de mañana vamos a tener serios problemas, de verdad, gente muy traumatizada, gente muy traumatizada por este tipo de exposición que ellos mismos no han pedido, ni han querido, ni han pretendido, sino que ha sido por parte de otras personas y nada, simplemente de verdad, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os llegue la reflexión y desde aquí, bueno, pues os pido que si os ha gustado, pues darle un like, compartir, suscribiros al canal, activar la campanita de notificación en la opción de todas y desde aquí os mando un abrazo muy fuerte, un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo.